El novio le mintió otra vez, ahí está llamándome Yo soy su baño de lágrimas, conmigo quiere beber Se pone bonita esa loca, y huele hasta el amanecer Pero lo que quiero es que me pueda ver Solo dígame curarte, dame tus besos Te he venido a conversarte, a ti cuanto te deseo Solo dígame curarte, dame tus besos Te he venido a conversarte, cuanto te quiero Te tengo una propuesta, un poco indecente, y no soy lo mío Debo ser una puerta, hoy conmigo te acuestas y nos amanecemos Má, entrégame tu cuerpo si tú sabes que soy fiel Te dejo sola y sufriendo, y yo loco por tener Tu atención, tu pensamiento, cielo, aroma, que tu piel Solo dígate devorar, bebé Solo dígame curarte, dame tus besos Te he venido a conversarte, a ti cuanto te deseo Solo dígame curarte, dame tus besos Te he venido a conversarte, cuanto te quiero Solo tú y yo sabemos cuantas noches quedaste dormida Esperando que al llegar ayer, dándose buena vida Y yo, esperando que me tienes una señal pa' hacerte el amor Y hacerte olvidar, conmigo en mi cama Pa' ser especial, apagar el celdo y sin llamadas Má, entrégame tu cuerpo si tú sabes que soy fiel Te dejo sola y sufriendo, y yo loco por tener Tu atención, tu pensamiento, cielo, aroma, que tu piel Solo dígate devorar, bebé El novio le mintió otra vez Ahí está llamándome Yo soy su baño de lágrimas Conmigo quiere beber Se pone bonita esa loca Y vuelve hasta el amanecer Pero lo que quiero es que me pueda ver Solo dígame curarte Dame tus besos Te he venido a confesarte A ti cuanto te deseo Solo dígame curarte Dame tus besos Te he venido a confesarte Cuando te quiero Soy yo La mente del equipo La mente del equipo Brian Jay Zermit Jay Zermit Dímelo Jay Garlbe El compositor de tus artistas favoritos Cory Hahahaha 19 20 22 24 пол